Te voy a presentar una cómica que, si no existiera, yo tendría que coger la Efestos 2 e imprimirla. Es que es mi cómica favorita, es Pilar de Francisco. Hola. Bien, tengo a alguien que también es un visionario, como tú, un genio loco. Alguien que no conoce el nombre, sale, me voy a dormir por respuesta. A lo mejor te suena su nombre, él es Álvaro Carmona. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un aplauso para Álvaro Carmona. Álvaro, que no se ha dignado ni a venir. ¿Qué? No te has dignado a venir, ¿no? No, porque estoy en Barcelona, no me ha dado tiempo. Vale, vale. Si hubiera inventado una manera de ir rápido, ahí estaría. Está creando, está creando. El de transporte, Rodrigo. Bueno, Álvaro también está trabajando en muchos inventos y nos lo va a decir hoy en primicia para todos nosotros. Cuando quieras, Álvaro. Bueno, tengo varios proyectos en los que estoy trabajando y son bastante ambiciosos. Por ejemplo, últimamente he estado trabajando en la cura a la baja estatura. No sé si... ¿La cura? A la baja estatura. La gente que es bajita y tal, que tiene dolor y tal. Pues he encontrado, he inventado algo, un producto que lo cura totalmente. ¿En serio? Sí, y es un pantalón pirata. Es un pantalón pirata, pero no es un pantalón pirata normal, ¿eh? Tú coges, si eres bajito, te pones el pantalón pirata y luego a mitad de las perneras del pantalón le pones dos rodilleras. Una cada pernera, a la mitad. Entonces, claro, cuando alguien te ve, dice, hostia, vayas tirón que a ver este pavo, ¿no? Es muy bajito, pero joder, lleva un ritmo endiablado, ¿no? Falta el marketing, pero la idea... No, la idea es buena. El nombre está bien, ¿no? Lo de la cura a la baja estatura rima y todo. La cura a la baja estatura. Mola. Claro, y no es el único que estoy haciendo en textil. Ahora que has contado tú el del domo, también he creado una sudadera, que es una sudadera para feos. Y es una sudadera con su capucha y tal, pero te la pones al revés, a la cremañera en la espalda. Vale, está bien. Y entonces te ponen la capucha y te tapa la cara. Guay. Claro, creas una magia. No, no, claro. La gente quiere conocerte, ¿no? Creas atrás. Claro, claro. Además de que cura lo feo que eres, pues crea un poco de misterio. No, no. Así empezó el rey misterio, de hecho, el luchador. Sí, sí. Tienes que tener cuidado si hay muchas farolas en la calle en la que te la pongas. Vale, pero bueno. Está guay. ¿Tienes más inventos? Sí, tengo uno que... Este está en base de desarrollo, pero yo creo que este es bastante útil, sobre todo para los chicos, cuando llega el aniversario de tu novia o el 14 de febrero, esta fecha señalada. Es un regalo para tu chica, que es una caja de bombones, diseñado muy bonita por fuera, pero que por dentro está vacía. ¿Y cuál es el...? ¿Y qué? Y pues esto está muy bien porque cuando se la regalas a tu chica es una manera de decirle... Yo me he acordado, pero tú estás gorda. No, es como, hey, hey, que he hecho mi parte. Álvaro, no entiendo cómo no te va tan bien en la vida, la verdad, con las mujeres. Ya, ya, ya. Hombre, quizá un consejo de Rodrigo, ¿no? Todos estos inventos, pues ya aconsejarías. Claro, lo que necesito es una manera de monetizar esto. Claro, eso es el punto de le falta. Seguro que le encanta esa palabra, Rodrigo. Monetizar. Que le tengo que dar el consejo. Hombre, yo llenaría... No, era broma, Rodrigo. Yo llenaría la caja de bombones. Claro, mira, ¿no hay impresoras ahora que imprimen comida? Sí, pueden imprimirse bombones con letras. ¿Con la Efestos 2 se puede imprimir comida? No, aún no. Aún no. Aún no. Pero, Álvaro, ¿te podríamos regalar una impresora 3D para imprimir comida? Perfecto. Perfecto, ¿no? De hecho, tú pondrías la boca, no dejarías ni que se imprimiese nada, ¿no? No, no, yo compraría otra impresora para que se la comieran. Es lindo. Vale. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Por cierto, Álvaro, estás preparando de verdad tu exposición de inventos, ¿no? Sí, 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 eso sí. Y cuando esté, seréis los primeros en saberlo. Vale, muchas gracias. Un aplauso para Álvaro Carmona. Gracias, Álvaro Carmona. Cómico de cabecera. El hombre que nos hace nuestro jingle, nuestra sintonía. Nuestro equipo de IMAXD es todo Álvaro Carmona. Es Álvaro Carmona. Todo lo que nos puede permitir. Y un juego rapidito, de un juego loco que me gusta. Vale. Vale, este juego se llama... ¿Pero qué invento es esto? Pero qué... Sara Montiel patente este juego. ¿Pero qué invento es esto? ¿Pero qué invento es esto? Os voy a poner un audio rápido del profesor Bacterio, el gran Q de Mortadelo y Filemón, y me decís qué invento es esto. Venga, vale. Escuchar. Se trata de una máquina donde por un lado se introducen fotos de un individuo y por otro lado se mete un encefalo que raba con la mentalidad deseada y se obtiene una copia robot del individuo con un cerebro completamente distinto. ¿Qué más? ¿Qué he hecho en la prueba? ¡Ah! 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 ¡De asno! ¡Me ha puesto un cerebro de asno! Esto es Facebook, ¿no? Esto es de YouTube, este vídeo. Ah, vale. Ah, vale. ¿Que metes fotos? Es, metes por un lado la foto de un individuo y por otro lado metes una radiografía de cabeza. ¿Y te hace una persona? Sí. ¿Es una clonadora, no? Rodrigo, ¿cómo se llama eso? Hay una peli ahora, ¿no? Del Johnny Depp que va a dar algo de esto. ¿De clonar? No, de... ¿Piratas del Caribe? No. No, esa estaba en VHS. No va de clonar. No va de clonar. Creo que se llama o algo así. Pero en cada película clonan a un pibón y lo ponen con escote. Y es clonado también. Era un poco complicado. ¿Vas a escucharlo? ¡Si te rata de la máquina de copiar gente! Máquina de copiar gente. Máquina de copiar gente. No sé cómo nos hemos caído. Claro, metes la persona de alguien y metes la esta de un burro y te sale una persona burro. Rebuzna. Guay. Ese me invento. Esta es la conclusión de mi sección. ¿Has estado una semana para preparar esto? Sí. Muy bien, Pilar. Estás despedido. Un aplauso para ella. Un aplauso para ella.